Cuando los reyes llegaron al niño en un portal cerquita de Belén se confirmó la tradición más bien que habla de su gloria hasta la eternidad Cuando los reyes llegaron al niño en un portal cerquita de Belén Sin vacilar, el mundo está de fiesta y cada corazón un sin restauración Nuestro saludo muy especial, estamos desde esta comunidad del Remanso y Guayabal aquí en la parte alta de la comuna de Villa Santana Hoy espectacular, Michelle, más de 450 niños nos acompañaron en esta novena en su séptimo día, muy contentos de ese recorrido que hemos venido realizando por toda la Pereira y podemos hablar también del área metropolitana Dulce Jesús mío, mi niño adorado Dulce Jesús mío, mi niño adorado Padre, muy contento hoy acá en el Remanso, en esta comuna de Villa Santana La verdad, más de 400 niños acompañándonos Pero hay una cosa que me pareció muy interesante, Padre Pacho Esta es la segunda vez que venimos al Remanso El año pasado también llegamos acá Veíamos el piso en tierra, ¿te acuerdas, Padre Pacho? Hoy ya tenemos piso acá, tenemos cubierta esta parroquia La verdad me parece muy bonito lo que está haciendo esta linda comunidad Dale la vuelta al bombo, una, una, una Mira cómo nace el niño en la cuna Dale la vuelta al bombo, dos y dos y dos Mira cómo nace el niño en la cuna Matecañas y alrededor del aeropuerto Y vamos a llevar también la alegría Y el último día, el 24 de diciembre, estaremos a partir de las 10 de la mañana En una región muy linda Un corregimiento de Marsella que se llama el Alto Cauca Dios les bendiga a todos, gracias por estar con nosotros Hoy desde esta comuna de Villa Santana Mañana donde nos necesiten Síganos en las redes sociales, Facebook Live, Padre Pacho, MKTin247 Y una feliz tarde Feliz Navidad Feliz Navidad, próspero año y felicidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad, próspero año y felicidad ¡Gracias!